Denle me gusta a esta transmisión, denle me gusta, denle me encanta, denle una reacción, la que quieran por favor, pero denle, hay una reacción y compártanla por favor muchachos, vamos al aire. Dice Nayeli Almendares, bueno primero que nada vamos a agradecerle a Mario Beltrán que anda por acá, Mario Beltrán bienvenido brother, me está chismeando el Facebook, estás conectado, gracias. Nayeli Almendares dice, hola buenos días, que bien que ya regresaste por la mañana, saludos, estamos esperando las clases virtuales para mi pequeño Toño, ahí está, manda saludos a Doña Caguama, saludos a Doña Caguama, que es una chulada de señora, cuando nos querían, porque hubo un tiempo donde nos querían, verdad, y nos invitaban al cotorreo, ahora ya no nos invitan, pusieron de pretexto, antes nos ponían de pretexto que se organizaban en el momento, que por eso no nos avisaron, que se organizaron como a las 3 de la mañana, que por eso ya no me hablaron, y ahora ponen de pretexto la pandemia, mañana que ya no haya pandemia, cuál va a ser el pretexto para no invitarme, de veras muchachos. Vigi duermes, saca la sustancia activa pa'l café, disfrútalo, 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 Vigi duermes, saca la sustancia activa pa'l café, Vigi duermes, que me quiero motivar. Por cierto, oigan, ya hay conectados en la transmisión en vivo en Facebook, ya se conectaron, un ching, un ching. Muchas gracias a la banda que se está conectando a través de Facebook, tengo transmisión en vivo, muchachos, conéctate. Recuerda que estamos en Facebook, localizanos como Toño Arroyo Locutor, estamos en mi Facebook personal, Toño Arroyo Locutor. Arroyo es con la ye de Yolanda, la ye de Yoyo, y ahí aparte de tener el audio, bueno, tienes, o tendrás, o tienes, mejor dicho, la imagen de todo lo que hacemos aquí en cabina. Muchas gracias, voy a permitirme leer algunos de los reportes de los que ya tengo por acá a través de el Facebook. Primero le tomo mi café, para los que están viendo acá en el Face. Café con sustancia activa, muchachos. Ay, oh, está fuerte. Dice por acá, deja, acerco el teléfono porque no alcanzo a leer. Dice, ja, 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 Toño siempre andaba bien ocupado. Ah, no, dice Toño, tú siempre andabas bien ocupado, pero vamos organizando. Ah, ya está. Unos parecitos. A ver, ¿qué pretexto pones tú ahora? Ningún pretexto voy a poner. Yo siempre estoy disponible para la borrachera, para la peda, muchachos. Ja, 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 ja. Ah. Azucena Medina. Me está chismeando el Facebook. Estás conectada. Azucena Medina. En esta transmisión en vivo en mi Facebook. Gracias, bombón. Te mando besos, abrazo de apacho. Robert Arrabalero, bienvenido. Nayelia Almendares, bienvenida, bombón. Fernanda Bárcenas, que es una chulada de nena. Fernanda, te mando besos, abrazo de apacho. Hay una buena banda conectada. Araceli Piña, que también es un encanto de niña. Que también está conectada en la transmisión en vivo en Facebook. Muchas gracias. Lidia Cervantes, también está conectada, bombón. Saludos. ¿Quién más? Jolis Moreno dice, buenos días, Toño. Siempre tan guapo como siempre. Saludos, excelente inicio de semana. Dulce Tetuán, que también es un encanto de... Oigan, se están conectando para ser muy temprano. Se están conectando muchas nenas muy guapetonas. Mucha banda muy chida. Está por acá también, José Pérez Vázquez. Robert Arrabalero. Dulce Tetuán, corazón de melón. Te mando besos, abrazo de apacho. Dice, hola, Toño. Buenos días, amigo. Te mando un abrazo y un beso enorme. Estás genial. Muchas gracias, Dulce Tetuán. Gracias por conectarte, bombón. Mi pregunta, ¿qué están haciendo despiertos tan temprano? Hay una buena banda conectada, pero ¿qué están haciendo tan temprano? ¿No? ¿Eh? Todavía estamos en pandemia. Bueno, ya menos va, bros. Dice Joana Dávila. Buenos días, Toño. Buenos días, Joana, preciosa. ¿Qué estás haciendo despierta tan temprano, Joana? Bueno, Fernanda ya nos respondió. Y dice, vamos a hacer ejercicio. Mi mamá y yo. Ah, perfecto. Qué chido. A ver, ¿cuándo me invitan a mí a hacer ejercicio? Bueno, mientras ustedes hacen ejercicio, yo las espero acá en los saquitos de la esquina. Y así. Chacala a bailar. Joana Dávila, bienvenida, bombón. Me está chismeando el Facebook. Estás conectada en esta transmisión en vivo. Oigan. Qué chido, qué chido. Hay un buen de banda conectada en la transmisión en vivo. Muchas gracias. Conéctate. Estamos, localízanos como Toño, Arroyo Locutor en Facebook. Arroyos con la ye de Yolanda, la ye de Yoyo. Y ahí tienes imagen y audio de lo que hacemos aquí en cabina. Gracias. Como resortes, ¿ah? Ay, mamachita. Dice Joana Dávila, Toño, nosotros ya estamos trabajando. Ah, porque la boda no se paga sola. ¿A poco ya se van a casar, muchachos? Porque los tienen amenazados, ¿verdad? ¿Quién los va a casar a la fuerza? No, felicidades, qué chido. Vigi duermes. Sácala. Saca la sustancia activa. Vigi duermes pa'l café. Oigan, ya son las 7 de la mañana con 5 minutos. Está por acá Juliana Valdés. Juliana, bienvenida a Bombón. Me está chismeando el Facebook. Estás conectada. Oigan, hay un buen de banda conectada, pero tengo que ir a canción aquí en Candela 94.1. Sigue conectándote. Sigue conmigo acá en Facebook. Ahí la cotorreamos durante las rolas y los cortes comerciales. Ahí me quedo platicando contigo. Y a propósito de rolas, bueno, tengo que ir a canción. ¿Alcanzo canción, Vigi duermes? Dale vuelta, venela. Bueno, voy a lo que me diga el Vigi duermes. Dice Juliana Toño. Yo también estoy trabajando. Perfecto. Qué chido. Díganme, ¿por qué despiertan tan temprano? Se supone que estamos en pandemia y se despiertan tarde. Nada más. Mi mamá me decía que nada más los burros y los jodidos. Nos despertamos temprano a trabajar y trabajamos los días festivos. Y los locutores trabajamos temprano y los días festivos. O sea que... Ya se imaginarán qué nivel andamos cargando, muchachos. Bueno, voy a canción. Bueno, voy a lo que me diga el Vigi duermes. Ahí se le dejo acá los controles. Pero quédate con nosotros. Viene la segunda hora, la segunda parte del Desmodorre. El reporte del clima. El Mañanero. Tu sección reconocida, multifacética, multipremiada. Tan gustada la sección, aunque usted no lo crea. Más de tus reportes aquí en Facebook y en WhatsApp. El WhatsApp es 4447029490. Y al final, cerca del final, por ahí de las 8 de la mañana, tenemos el remate. Precisamente para cerrar, para rematar el Desmodorre de este lunes, inicio de semana. Muchas gracias. Hay un buen de banda conectada. Únanse. Compartan la publicación. Compartan la transmisión en vivo. Que más y más bandas se una a esto que es el Desmodorre de Candela. Y gracias a todas y a todos los que se están conectando en esta transmisión en vivo en Facebook. Qué chido, ¿eh? No, Vigi duermes, hay nenas bien guapas, ¿no? Deja, voy a Rola para saludarlas. ¡Ay, vengo! ¡Gracias!